Así comienza el resumen de carreras y noticias del sábado 16 de diciembre de 2017, la reunión número 114, la jornada del Pellegrini. Comenzaba con la primera carrera del premio Jockey Club del Perú, llegó de cuatro años perdedoras y una victoria para el número 6, Fleeting Note, esta yegua norteamericana debutante que llevó al triunfo, que luego se consagraría en el Pellegrini, Osvaldo Adriana Alderete, Elio Borturiel, entrenador, ganó por varios cuerpos que fueron 9, 7, 25, a ganador, 1, 34, 73 para la milla, la hija de Elusive Quality. La segunda de San Isidro fue el premio Racing South Africa, caballo de cuatro años perdedores, que definieron una notable puja entre el número 2, Sereno, y el 4, Puchinbo, finalmente prevaleció el del Estud Mayflower, un hijo de Cacherín de Rai, con la monta de Eduardo Ordea Pavón, Alfredo Gaitanda, así es un entrenador, 6, 95, ganador el tiempo, 1, 34, 55. La tercera de San Isidro fue el premio Sociedad Hipódromo Chile, 1,600 metros, en este caso el triunfo para el 10, Indio Hipólito, que se aguantó y resistió el embate del 3, Tiger Fit. El triunfo de Indio Hipólito fue nuevamente con Osvaldo Alderete, que hasta allí consagraba su mano a dos triunfos. Pablo Sagajeán, el entrenador, 2, 85, a ganador, el tiempo, 1, 34, 21, ganó por medio cuerpo. La cuarta carrera de San Isidro fue el premio Hipódromo Argentino de Palermo, todo acabó hace 4 años, ganador de 2, 3 carreras, con el relato de Marcel Porcal del Hipódromo de Maroñas, el triunfo para el número 2, Sinan, Juan Cruz Villagra, el jockey, Alfredo Gaitanda, así el entrenador, Arasposo de Luna, ganó por 3 cuerpos, 6, 20, ganador, 1, 34, 40, para la milla, allí un poquito mojada por la lluvia que había aparecido en San Isidro. La quinta, el premio Hipódromo de la Plata, potrillo de 3 años perdedores, también una notable definición entre el número 5, expansivo, y el 6, Eolia Cat. Bueno, ganó el de Carlos Mesa Brunel, Juan Carlos Noriega, el jockey, para el 5, expansivo, el estudo del Chuchi de Azul, 2, 65, ganador, medio pescuezo en el disco, 1, 11, 13, para los 1,200. Llegamos a la sexta, el premio Club Hípico de Santiago, potrillo de 3 años perdedores, 1,600 metros, también linda definición para el triunfo del 2, mucho mate, esta carrera relatada por Emanuel Aguilar Moya, de Chile. Mucho mate con la monta de Gustavo Calvente, y la cuida de Nicolás Martín Ferro se impuso por dos cuerpos, 5, 25, ganador, 1,35, 43, para la milla. En ese momento llovía torrencialmente en San Isidro. La séptima carrera, el premio 94 aniversario de la revista Palermo, gran victoria del número 5, Montenapo, en una definición quizás la más cerrada de la jornada, ganó por ventaja mínima, se tuvo que recurrir al fotofinish, y varios cuerpos. Montenapo fue conducido por mano maestra Eduardo Ortega Pavón, Mariano Romero, el entrenador, 3,95, ganador 1,12, 34, en los mil dos. La octava, el premio Botafogo, 100 años, socios del Choque Club, ganó claramente el 8, Campera Oca, con Pablo Falero, Juan Carlos de Marchi, su entrenador, Estudio Real Iquero, de Río Cuarto, 10,20, ganador, el tiempo 57,16, para los mil metros. La novena carrera, y ya nos vamos a meter con el primer grupo uno de la jornada. El gran premio Félix de Alzaga Unzué, una carrera reservada para todo caballo de 3 años y más edad, con una definición sorpresiva, porque ganó el buleto, se fue Don Chulo, se retiró también Legión de Honor y Humor Ácido, los tres ganadores del grupo uno. Finalmente apareció el del Estud Juan Antonio, casi, casi lo tiraron de la tribuna, cuando la definición se cerraba entre varios competidores, el 2A, Le Perseveran, ligó su monta a Gustavo Calvente, gran actitud de Damián Ramela, el choque oficial del Juan Antonio, fue finalmente quien llevó al triunfo al pupilo de Gustavo Ahon, es un hijo de Empero Richard y Perseverante Soy, pertenece al Estud Juan Antonio, que se había quedado con uno solo de la Junta, 10,20 a ganador, el tiempo para los mil metros, 55 segundos, 93 centésimos, finalmente ganó por medio cuerpo en el disco, allí está la firma de Emi Calvente, gran tarea también de Expressive Smart, el potrillo que entrena María Fernanda Álvarez. Así está recibiendo Daniel Maranesi, propietario de Juan Antonio y Emi Calvente, la copa al jockey de Le Perseveran, que inscribió su nombre en el Unzue, Alzagunzue 2017. La décima carrera fue el premio Valparaíso Sporting Club, otranca tres años ganadoras de dos carreras, otra notable definición, hubo varias que fueron mano a mano, el triunfo de Vida Sana, el número tres con Juan Carlos Noriega, Roberto Pelegata, el entrenador para la caballeriza Le Fracolet, en este caso entrenada, decíamos por Roberto Pelegata, 4,45, ganador, 23,49 para los mil cuatro. Pasamos a la undécima, el premio del choque Club de Turquía, vino de un viaje el cinco, la alambrada, con la receta de José Lofiego y Mario Fernández, 8,40 para la yegua del Estudaras Divisadero, ganó por tres cuartos de cuerpo, 1,24,88 para los 1,400 metros. Así llegamos a el otro grupo uno de la jornada, el segundo en ese momento, el gran premio Joaquín Samuel de Anchorena, grupo uno internacional, Copa Secretaría de Deportes, Evocación Física y Recreación, una hermosa carrera que trajo Atómica Oro, con ganas de vencer rápidamente, el Benicio también parecía que hacía fuerza, pero una atropellada mortal de Nicolás, por media cancha, con la monta de Eduardo Ortega Pavón, que tuvo que dejar todo y hacer el doble de esfuerzo para poder prevalecer sobre la potranca del Aras Laviznaga, también una atropellada tardía y muy buena carrera del Atlántico, que se quedó con el segundo puesto, finalmente fue medio cuerpo y medio cuerpo en la raya para Nicolás, el hijo de Equal Stripes, criaron las el doguito que entrena Enrique Martín Ferro, que llegó al triunfo Eduardo Ortega Pavón, representa a la caballeriza brasileña, nosotros 4,90 ganador, 1,35,16 para la milla, en este caso la entrega de premios de la Copa Secretaría de Deporte de manos de Fernando Marí, justamente por la Secretaría de Deportes de la Nación, recibiendo los propietarios del Estud Nosotros y también la Copa del Ministerio de Agroindustria, allí recibe el criador Juan Villar Urquiza. El nieto de Joaquín Danchorena, Quina Álvarez Toledo, entregando este recuerdo, este cuadro para uno de los propietarios, el presidente del Jockey Club con la entrega al criador Juan Cruz Ramallo, le entregaba Miguel Croto Sojo. Así pasó entonces el Lanchorena, por último el Jockey, que inscribió su nombre en este Gran Premio de la Milla, Nicolás, se convierte en uno de los mejores medios fondistas de la temporada. La décima tercera carrera fue el premio Doctor Osvaldo Hugo Poce, con el triunfo del 8, Bext tuvo que trabajar y mucho, por cierto, Juan Carlos Noriega, que así lograba su segunda victoria, en la silla del pupilo de Roberto Peligata, también repitiendo triunfo, Bingo Horst, la caballeriza, 3.95, ganador, un cuerpo y cabeza, para Bex, el hijo de Isen Alon, que se impuso en la décimo tercera. Llegamos a la más importante del año, el Gran Premio Internacional, Carlos Pellegrini, con una clarísima victoria, hacía mucho tiempo que no se veía, un Pellegrini dominado tan fácil por un ejemplar, en este caso fue rápidamente, desde el ingreso a la recta final, cuando abonaron el codo, que Puerto Escondido empezó a imponer condiciones, y sacó mucha ventaja hacia los 400, voló prácticamente en la recta, el hijo de Harry Cancat, que entrena Pablo Zagajian, sacó, se encargó de sacar cuerpos y cuerpos, finalmente atropellaron el número 9, New in Town, se mantuvo en el segundo puesto, el siempre importante Don Inge, en estas competiciones, fue tercero Villashkin, y cuarto finalmente New in Town, la victoria de Puerto Escondido, la más importante de su campaña, perteneciente al estufa Cundito, Osvaldo Alderete lo llevó al triunfo, Pablo Zagajian, su entrenador, es un hijo de Harry Cancat y Surf Point, este Zaino criado en el área Selmayin, que inscribió su nombre entonces, en el Pellegrini 2017, y que se consagró como el caballo del año, sin lugar a dudas, después de ganar la Copa de Oro 2017, allí lo vemos a Pablo Zagajian, y lo escuchamos también en el resumen. Allí está Luis Miguel Echeveres, el Ministro de Agroindustria, también Gustavo Pose, Intendente de San Isidro, entregando los premios a los vencedores, Alejandro Vázquez, Diego Yahía, Antonio Wulsch, creador, y esta gran victoria, de el representante del estufa Cundito, la gente de Lotería de la Provincia, entregando las copas, a Puerto Escondido, el ganador del Pellegrini, edición 2017, un notable triunfo del pupilo de Pablo Zagajian. La décimoquinta carrera fue el premio Alfredo Gaitán, de así figura destacada, Carlos Pellegrini 2016, con el triunfo del 12 Classic Ray, allí prevaleció el pupilo de Miguel Alberto Gómez, conducido por Damián Ramela, que pertenece al Estud Victoria, dos cuerpos y media cabeza, un minuto 36.49 para los 1.600 metros, 2.90 a ganador, Classic Ray se impuso en la décimoquinta. La décimo sexta, el premio Instituto Provincial de Lotería y Casinos, con el triunfo del número 2, Zazicaia, esta Zaina deja de Pure Price, entrenada por Pedro Niquel Filio, que ganó allí, casi en el disco al 4, Los Treasure, Luis Baila llevó al triunfo, 2 pesos a ganador, 1.36.54 en la milla. La décimo séptima, el premio Jockey Club Brasileiro, con el triunfo del 9, Hat Bilisarios a media cancha, el favorito respondió justamente a este favoritismo, Jerónimo García, el jockey, 1.65 ganador, lo entrena Lucrecia Carabajal, pertenece al Estud La Reina, 57.19 para el criado en el Aras, La Viznaga. Cerramos la extensa jornada del Pelegrini, con la decimoctava carrera, el premio épica Río Platén, se relataba Marcel Porcal, el triunfo de banda a banda, del 3 Teocrática Inc, Mario Fernández, el jockey, José Lofiego, el entrenador, Estud Las Tres Cotorras de Río, cuarto 10.05 ganador, 1.37.21 para los 1.600 metros. Lo destacado, Osvaldo Alderete con 3 triunfos, al igual que Eduardo Ortega Pavón y Juan Carlos Noriega, entre los jockeys, Mario Fernández, doblete de victorias, Echen Reit logró 3 triunfos, y el entrenador, Pablo Zagajean, con 2 victorias, al igual que Alfredo Gaitán Dacier. Miércoles 20 de diciembre, de 13.30, 20.30, Clásico 3.7, la central del día, 2.000 metros, Césped, con pozos, por 1.685.460 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!